Hola, soy Antony Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el tema del hombre que predice terremotos, entrevista exclusiva. Vamos a escuchar justamente la última parte de la entrevista que sostuvimos con el ingeniero Julio Escobar. Adelante con el audio, por favor. Bueno, estamos hablando de la época, en el año 1970, estábamos durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, la mayoría de las instituciones estaban, digamos, regidas por militares, en este caso era un coronel de artillería. Y él le dijo, le abrió proceso administrativo por advertir de este texto. Por haber permitido que salga esa publicación en el extra. Y eso fue antes del 31 de mayo del 70, digamos, que fue la fecha del terremoto. No, eso fue después del 31 de mayo. Ah, ya, ok. Ya, ok, ok. Estamos hablando del año 74. Ah, ya, usted se refiere entonces al terremoto que se venía del año 74. Exacto. Ah, ok, ok. Bueno, pues, se cumplió el terremoto, pues. Claro, fue el 3 de octubre. Porque justamente ahora en octubre estamos en meses de los sismos, pues, ¿no? Y que muchas de las grandes devociones religiosas como el señor cautivo Ayabaca, el señor de los milagros, el señor de los temblores del Cusco, son devociones crísticas de origen telúrico. Sí, sí. Que le dicen a esta reacción. Y es muy importante de todo, en octubre. Usted anunciaba de que hacia el año 74, estamos en el gobierno militar, algo se venía. Y esto lo anunció a su jefe en defensa civil. Y él no le hizo caso y le abrió un proceso de administrativo. Y esto fue antes del terremoto. Antes del terremoto. ¿Y cuándo sucedió? Y ocho días después sucede el terremoto. ¿Ocho días después? Ocho días después de todo este pleito que tuve con ese señor, se desata el terremoto y el local del Ministerio del Interior donde funcionaba la defensa civil inicial, temblaba como una bandeja que se mueve, pues, con cólera. Y me acuerdo que incluso este coronel salió tan desesperado y asustado que salió con la gorra chueca en la cabeza. Y bueno, la verdad que fue un sismo que duró dos minutos. Dos minutos. Porque arrancó en Pisco, siguió a Cayete y terminó en Lima. O sea que fue un sismo que recorrió tres focos. Y bueno, pues, a partir de ese instante, ya el periodismo empezó a creer en lo que yo decía y fui objeto, ¿qué le digo? De una especie de persecución periodística. La pregunta que le hice era de que no solamente estas deducciones se derivaban de un análisis científico, sino que había también un componente, no sé cómo llamarlo, psíquico. ¿Cómo era esto? ¿Usted sentía que se venía algo? ¡No! Bueno, pero justamente el tema era de que él, siendo un científico, había hecho investigaciones sobre este tema. Pero acá la pregunta es si él en verdad tenía, aparte de sus deducciones racionales y lógicas, él había llegado también a sentir de una manera intuitiva, ¿no es cierto?, psíquica. Pero esto vamos a escuchar después de la siguiente llamada. Aló, si buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Bienvenido a Radio Capital. Se cortó la llamada. Bueno, vamos a escuchar la última parte, justamente, del audio, en el cual él revela también que, paralelamente a sus labores científicas, él también sentía los terremotos venir. Adelante, por favor. La pregunta que le hice era de que no solamente estas deducciones se derivaban de un análisis científico, sino que había también un componente, no sé cómo llamarlo, psíquico. ¿Cómo era esto? ¿Usted sentía que se venía algo? Sí, sí, sí. Este es el componente trascendente que todos tenemos, unos más, otros menos. Parece ser que en mi caso, yo lo he tenido por herencia de mi madre, porque mi madre también advertía la posibilidad de sismos y sentía cuando iba a suceder estas cosas. ¿Era de Guaraz también? Mi madre, de Guaraz también. Y algo más, como un agregado de repente poco común, que cuando yo sentía premonitoriamente un sismo, y decía, mañana va a haber un terremoto, sucedía. Al extremo que mi familia me decía, mejor no hables, mejor no hables. Mi propia madre me decía, no, 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 por favor, no hables. Y sucedía. Había un remesoncito, siquiera un remesoncito. Y en mi familia todos me conocen. Abuelito, no digas nada. Pero ¿cuándo va a haber más o menos? Y la gran pregunta de los 500.000 reales es, la capacidad de poder sentir que algo se viene, ¿la tiene hasta ahora o también a lo largo del tiempo se perdió, digamos? No, yo lo tengo hasta ahora. Yo el aluvión de Guaraz, por ejemplo, lo soñé. ¿Lo soñé de Guaraz de qué año? Del año 41. Del año 41. Un día antes, en la noche anterior al aluvión, y yo lo soñé, se me manifestó de esa manera. En realidad, la naturaleza se manifiesta de muchas maneras, lo que pasa es que el hombre común y corriente en nosotros... Usted dice que no ha perdido esa percepción. ¿Siente que algo podría venir, digo yo, para el Perú o para Lima, digamos? Sí, sí, yo sí siento. Yo siento, yo siento, el paquete de Chilca, el paquete de Keller está muy, pero muy activo, muy activo. Y todos los sismos que estamos existiendo últimamente, que van increyendo, parten de allí. No sería nada raro, nada raro, que haya un fuerte sismo en Lima. Que cuando es la fecha, que cuando, no lo podría decir. Pero la posibilidad existe. ¡No! Bueno, yo también digo así fuertemente, no, no quiero que pase nada. Pero bueno, estamos encima del cinturón del Pacífico del Sur, cinturón de fuego del Pacífico Sur, y es una realidad, pues, innegable que puede suceder en cualquier momento. Acá la palabra clave, siempre yo digo, es prevención, prevenir, prepararnos. Y eso ya depende sola y exclusivamente de nosotros. Tenemos una llamada, Alotzi, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te gustó? Con Silvia, de los Olivos. Hola, Silvia. Silvia, tú que estás escuchando, acabas de escuchar esta entrevista que hemos hecho al ingeniero Julio Escobar, ¿tú crees que hay la posibilidad de que haya personas que puedan sentir o predecir sismo de repente? Bueno, sismo no. A veces, yo soy una de las personas que presiente, o sea, como que si me presentan las cosas, y a los dos días, yo pienso hasta me llaman. Ya. Siento cómo me llaman. Yo te he llamado para contarte, todos, por saludarte, que tu sintonía es, pero ya no ya. Ah, muchas gracias. Todo el día llamo a todos para saludarles, porque lo siento como mi familia. Ah, bueno, todo Radio Capital, las 24 horas. No, usted, Carlitos, Claudia, todos, hasta tú también, ¿no? Para qué, me amanezco a cinco y ahí estoy con todo y todo eso, para qué. Muchas gracias. Mis experiencias. Adelante. En el Mercedes Cabello Pena. Ah, por supuesto. Claro, en el Mercedes Cabello Pena. ¿Tú sabes que yo he vivido por ahí cerca? Bueno, mi niñez la pasé, pues... Arrastran cadenas. Claro, 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 si me han contado, me han contado. Sí, es verdad. Dicen que ha sido una cárcel de mujeres, no sé si será la verdad. ¿La cárcel de mujeres, no? No sé. Ah. Pero sí, pena. Sí, dicen las chicas. Sí. Eh, que han encontrado varias cosas, hasta hablan, hasta lloran. Ah. Sótanos, lloran. Ah, no te creas. Sí. ¿Hay sótanos en el Mercedes Cabello? Ah, ah, ahí está para que tú veas que nadie sabe, pero dicen que sí hay. Sí. ¿Tú sabes qué chicas a veces medias traviesas, no? Sí, sí. Que se van, que se esconden, y el Mercedes Cabello es que la anote. Ah, sí. Es antiguo. Es muy antiguo, en el Mercedes Cabello es de Carbonera. Claro. Uno de los colegios tradicionales de los barrios altos. Igual que ahí estudió mi señora madre, estudió mi tía. Ah, me he estudiado ahí, imagínate. Sí, sí. Y después otra experiencia, que sé si yo la sentí, yo como te digo, yo siento. Ah. Estaba en mi cama durmiendo, y yo pensé que mi esposo había llegado de viaje. Ah. Y en ese sentido, clarito, porque eran las dos de la mañana, tres, cuatro pasos, así, ¡pah! Ah, y la puerta me iba. Carlos, ¿llegaste? ¿Cuándo voy a abrir? Sí, hoy me tuve que tapar, porque te juro que al día siguiente, que me llamó por teléfono, mi cerebro había muerto. O sea que él vino para despedirse. ¿Recojó sus pasos? A recoger sus pasos. Hasta el gato ve las almas, y eso es verdad, porque el gato se espantó. Cuando también otro día viene un amigo, al mes viene, tengo un gato, y el gato se volvió loco. Creo que vino el chico, se despidió. A la semana me enteré que se había muerto. Y ya estaba en mi casa, muchacho. Señora. Ok, bueno, Silvia, muchas gracias por comentar esto, y nos va a dar un tema para investigar, ¿no? El colegio Mercedes Cabello. Ya me habían comentado este, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Gracias, Silvia. Tenemos otra llamada. Nos vemos en la noche.